El encargado del programa Familia Segura, don David Durón, dijo esta mañana que Playa del Carmen se encuentra tranquilo, pero aún subsiste el problema generado por los jóvenes grafiteros que gustan derrayar las casas, que no son las de ellos. Solo que aquellos jóvenes que han sido sorprendidos pintarrajeando paredes sin permisos, han sido remitidos a la Dirección de Atención a la Juventud, que a su vez busca y pide permiso para que entonces sí, los jóvenes conviertan los rayoneos en arte urbano o en grafitis, pero con sentido que embellecen a la ciudad y no devalúan las propiedades. De hecho, ahorita emprendimos una campaña que se llama Limpieza Visual, que es el anti-grafitis. Estamos tomando conciencia porque bajan mucho de precio los fraccionamientos, por tanto, grafitis. Entonces empezamos esa campaña y están conscientes todos de que hay que limpiar. Entonces estamos en esa campaña ahorita. ¿Pero continúa habiendo grafitis? O sea, ¿los chamacos siguen rayando? Bueno, de hecho ya hay una conciencia, hay un programa del Instituto de Capacitación, el Instituto de la Juventud, donde están dando programas para esta Pinta con Conciencia, el arte urbano. Entonces estamos caminando ahí los chamacos. Lo más bonito de ahí es que hubo un testimonio de una persona, lo fue y donó un bote de pintura ahí a la familia segura. Dijo, mi hijo lo agarré grafitiando. Don David Durón habló además de la relación que existe entre los vecinos y que esto impide mayores conflictos en cualquiera de las colonias de Playa del Carmen, al conocer entre todos quienes causan o no algún tipo de problema o conflicto. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.